Amigos, lo que queda del partido de Albert Rivera y de Inés Arrimadas ha lanzado una campaña de impacto buscando un remusivo ante su ocaso definitivo. De perdidos al río han debido pensar el partido que llegó a convertirse en la primera formación en Cataluña y a base de creativos y del uso de la inteligencia artificial ha logrado una campaña que ha tenido mucha repercusión con el lema Deténlos en referencia a Carlos Putemón y a Pedro Sánchez en la red. La imagen creada por inteligencia artificial que encarcela a Putemón se ha hecho viral mientras los responsables de Ciudadanos no paran de animar a detener a Pedro Sánchez. El vídeo creado Merced a la IA con el título Deténlos tiene solo 22 segundos de duración pero ofrece imágenes como esta. Con un Putemón resignado, Carlos Carrizos al líder de ese partido en Cataluña ha desfilado por numerosos medios para proclamar la detención del tándem que forman Sánchez y Putemón jugando con una palabra que en el caso del profugo tiene un sentido muy claro. Es decir, la inteligencia artificial ha logrado lo que no ha podido conseguir la justicia al menos de momento. Y a Sánchez hay que pararlo, es cierto, aunque en realidad el que mueve los hilos es Putemón en este momento. Sánchez no deja de ser un mero lacayo del profugo que se comporta como un verdadero amo frente a un esclavo si mirar a los que había en los estados sureños de América del Norte en el siglo XIX. Al primero hay que detenerlo con la ley según Ciudadanos. Y al lacayo de Putemón con los votos, Carlos Carrizosa, líder de Ciudadanos, está eufórico por la acogida viral de la campaña en las redes sociales. Muchos catalanes queremos ver a Putemón pagar por lo que ha hecho, lo queremos ver en prisión, que es el máximo responsable de la ruina que supuso el cruces económica, social y de imagen. Ha dicho Carrizosa que se siente muy orgulloso de la campaña. Con este spot, ha dicho, el partido ha marcado un hito a la historia de la publicidad electoral en España al presentar la primera campaña electoral desarrollada con inteligencia artificial. Carrizosa ha avanzado lo que pasará si no los detenemos, que Cataluña tendrá un referéndum y finalmente la separación del conjunto de España. Bien, amigos, esto es lo que dice Carrizosa. Entonces la pregunta, llegados a este punto, la pregunta que nos hacemos desde aquí es, llegados a este punto, ¿qué hará el jefe del Estado? ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! lo México surreal y se puede